Peña para el medio, Peña, falta personal y carajo Para parles de nunca, yo tengo falta Peña rebote, falta personal y carajo Personal Peña arriba y el carajo Personal Peña arriba y el carajo No está Diego en crossover, entre dos la pierde Creo que la esforzó demasiado a correr a Guapuera Y si metes esa hay juego nuevo Si metes esa Peña por el medio No iba a dejar que le estropearan su partido En crossover dañó el distanio, el triple gana Pero dos con el rebote El tres, la otra maestra O'Connor Estos son dos cortadas